Muy buenas gente, yo se está como decía, bienvenidos una vez más, vamos a jugar Shentei Risk is Revenge. He estado muy vago chicos, así que ya hace buen rato que no grababa Shentei, estoy un poco desacostumbrado a grabar en general, así que puede que me tarde en sacar más capítulos de Shentei. En lo personal me es más fácil grabar Lu y Wu que Shentei, o incluso más que Gurumin, Shentei y Gurumin como que los están entrando un poco de lados por eso. ¿Qué les puedo decir? Ya estamos en verano, bueno no exactamente primavera, pero pues me muero de calor acá en el norte, así que a la mierda. En el capítulo pasado abrimos esta cueva y conocimos al Squid Baron. ¿Qué haremos hoy? Pues la idea es pasar este templo, que sé que no es un templo, es un calabozo, pero hashtag Zelda, así que la idea es pasarlo. Es un poco medianamente largo, no recuerdo si lo mostré, pero compré estos objetos, no sé si dije en el capítulo pasado que lo iba a comprar, lo voy a mostrar. Hacemos que Shentei tire fuego y pues no debería haber usado la bola de fuego, digo haber agarrado la poción, pero se los muestro. Hacemos que Shentei tire, lo chido de esta nube es que la podemos golpear, y de hecho la nube, puta madre dale a la nube, ahí está. Lo chido es que la nube nos será muy útil para la batalla de este templo. A ver, hace tiempo hice una práctica de esto, de hecho cuando jugué y grabé el capítulo pasado, me hice práctica de este templo, pero eso fue hace más de tres semanas, así que... Solo recuerdo que había dos cofres especiales, ahí hay uno, y la idea es conseguirlo, de hecho miren, no podemos llevarlo acá arriba. Pero este tipo nos dio el camino, me gancho por... ya por costumen en otros Shentei, ya que no es necesario. Uy, creo que tengo el juego muy subido, a ver, lo voy a bajar un poco. Listo, digo lo que menos... yo grabo... mi forma de grabar es equivalente a una papa seca, así que... Es por eso que... tengo que asegurarme de que el juego no haga eco... en mi... con mi voz. Hmm, me puedo tirar y... ajá. Ese jarrón luego será relevante, pero ahorita hay que llegar ahí... a huevo. Oh demonios, odio esta cosa, esto me trae muchos recuerdos malos. Porque... ¿ven esos girasoles? Creo que cuentan como girasoles. Yo les... lo he dicho muchas veces, soy un desesperado, siempre intento correr y correr y brincármelo todo. Y al final termina valiendo un queso. ¡Ay! Coño, ya me acordé de algo más adelante. Que tiene que ver con estos bloques que aparecen y desaparecen. Se escucha como un grillo, pero es dentro del juego. ¿Qué pedo? Eso no lo recordaba. Oh no, lo rompí antes de tiempo. ¡Vamos, Shentei! De hecho no era necesario que me agachara. ¿Y ahí? ¿Puedo llegar ahí arriba? Sí, sí puedo. Uh, esa poción nos cura, nos sube, nos sube casi toda la barra o a veces toda. Ah, estas bolas de fuego. Podría haber pasado ya. ¡Ah, demonios! Me adelanté. Menos mal el juego me está dando muchos corazones. No recuerdo, fuck, si en el Shentei 1 el juego me daba muchos corazones. Pues, tengo muy vagos recuerdos del Shentei 1 a lo que lo pienso. Y hace buen rato que lo jugué. De hecho, la última vez que lo jugué fue cuando lo grabé. ¿Ven estos corazones de aquí? Espero que no se me olviden para más adelante porque podemos llegar a ellos. Y, honestamente, es la única forma que yo conozco de farmear dinero, ya que no soy... No conozco mucho de este juego, ya se los he dicho. Solamente me sé lo suficiente como para pasarlo. Pero, no conozco una forma de farmear o a veces no la recuerdo. Tengo que darle ahí, perfecto. ¡Ah, demonios! Se me cayó la llave. A ver. Esto, ahí está. Si seguimos por aquí abajo. Sí, sí me acordaba bien de esta parte. Puede llegar a ser un poco... No diría tedioso, solamente molesto. Porque si no tienes un buen control con Shentei, se te puede caer el personaje y valer quesito. Ya, tengo que salir. Ok. Muy bien. Este... Creo que este calabozo se dividía como en tres partes, por así decirlo. O sea, tres zonas del juego. No que el video va a durar tres partes. Digo, llevo cinco minutos y llevamos bastante bien. El camino para... Ah, me encanta la música del templo. Eso sí, no lo niego. Ya llegaremos a ese cofre. Por mientras, abramos esto. ¿Por qué no se abre? Ahí está. Coño, está tomando agua. Es mini boss time. Estos tipos, les recomiendo que salten. Mierda. Que salten. Y lo ataque desde arriba. Es más rápido. Lo echo más a la segura. Porque ven ese ataque. Que hace un Tempest. Ah, no. Como era Demon Fan. Como le hace un Demon Fan. Y pues tenemos que... Pues, ese que no los golpeé. Zona de guardado. ¿Quieres guardar la partida? No, no voy a guardar por cualquier cosa. Sí, no voy a guardar. Porque en lo que se me rompe... Se me puede corromper la grabación. No lo voy a hacer. Aquí abajo recuerdo que había algo. Ah, tal vez era esto. Tal vez era esta parte de agua. Bueno, esta parte de agua es solamente por tutorial. Recuerden que este es el primer templo. Siempre es fácil. No para un Takumo imbécil que se le hubo esto por primera vez. No entiendo. Sé que este juego podría decir que no es tan difícil. Pero para mí, en comparación con los demás Shentei, es el más difícil. Y... Bueno, apenas es el inicio. Es normal que se me esté haciendo fácil. Pero les juro que pronto se volendrá cabrón. Tal vez ustedes no lo noten. Pero yo sí. No recuerdo qué era por aquí. Creo que primero era por acá. Sí, perfecto. Creo que era primero por aquí. Bajemos. Aquí debe haber una puerta. Les... A ver. Voy a matar a estos solamente porque necesito dinero. Tengo que farmear dinero. A ver. Un cuarzoncito. Gracias. ¿Es en serio Shentei? Ahí está. Ya decía yo. No. Ahí está una puerta a la que no puedo acceder aún. Uy. A ver. Para acá abajo debería estar la... Puerta para... Ahí está la puerta. Vamos. Creo que esto no lo puedo romper. No, no lo puedo romper. Vamos a ir. A darle tuerca out. Aquí ya. Uy. Esta es la parte que odio. ¿Por qué? Porque me voy siempre al carajo. Y me da miedo. Siento que esa cosa se va a terminar volteando. En cualquier momento. Honestamente creo que no se puede voltear si tú estás encima. Pero ¿de qué pasa? Tengo miedo de que pase. Au. No quiero gastar la magia porque... La quiero usar para la batalla. Contra el Squid Baron. Dame corazones por favor. Medio de mijillo. Chentai está fuerte. Me pregunto si es alguna especie de boost. Por haberme pasado ya el juego anteriormente. Creo que no. Creo que a lo mejor en otros juegos Chentai empieza más débil. Y por eso la siento fuerte. Bueno. Esto hay que romper los bloques. Para formar un... Para formar algo. ¿Recuerdan Kirby Dream Land? Mejor dicho. ¿Jugaron Kirby Dream Land 3? O Kirby 64. Donde había algunas misiones. Donde había que formar una... Un símbolo. Pues es lo mismo. Los mato rápido porque si no me van a hacer la de pedo. De hecho que me acuerdo en Splatoon 2 hay una misión similar a esto que está bien jodida. Aún me trae pesadillas. Au. No pensé que me dieran. Ah. Qué imbécil. Puedo hacer fire. 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 Pam. Sí. La cagué. Hasta la explosión te puede hacer daño. Lógicamente. ¿Verdad? Pero me refiero a los juegos. Es como Metal Slug. Apareció de la nada. Qué pedo. Aquí tenemos una... ¿Qué? Tengo una llave. Mejor que me dé prisa porque no quiero que esto quede tan largo. ¿Saben chicos? Ah. Es una... Es una decisión dura. Ya que yo tengo esa obsesión por hacer que los templos se queden en un solo video. Son terminados. Pero es algo que debo... Mejor que es una costumbre que debo decir adiós. No puedo seguir así. Ya que pronto haré juegos en las que... Ay fuck. Me asusté. Donde eso... Va a ser muy imposible. Link to the Past. Entre otros juegos. Así que... Puede que este video lo termine dejando el templo a la mitad. De hecho así le hacían los Let's Players de antigüedad. Los Old Pro Let's Players. Así que... Ni modo. Voy a tener que empezar a hacer yo eso. Y pues... En parte está bien que empiece con Shantae. Porque... Es un juego que... La verdad... Te dejamos cuantos checkpoints así que... Oh no. No puedo subir. No puedo subir. What? Ahí está. Gracias. Ya me había asustado. Por cierto. Nota. En este juego tengo que presionar... Ah. Para que se abra la puerta. En los dos nada más era... Presionar arriba y ya. No recuerdo cómo era en... El Shantae original. Muere, 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 muere. Ahí está. Me encantan estos tipos. Cómo se mueren. Se mueren bien épico. Lo del grito de dolor. Ok. Una forma más fácil de matarlos. Al haberme quedado aquí. Simplemente latillarlos. Pero... Cosas. Cosas que pasen. Creo que mejor sigo guardando el juego. A la mierda. Estoy seguro que se está guardando bien. Y ya cuando... Termine de... Ya estos dos videos. Daré un respaldo. Así me ahorro problemas. A ver. Esta parte. Muere. Estúpido piraña inútil. Liner y Hillo. Ay, pura mierda me dieron. Pero ya que... Esta parte siempre me recuerda a Super Metroid. Cuando tiene las... ¿Qué era? Las botas. Hay una parte muy similar. Creo que abajo huele a muerte. Muerte y perdición. Así que no me vuelves, cara. ¡Demones! ¡Demones! A ver. Ahí está. Esta cosa creo que lo volteaba. Así que... ¡Ay! Me lleva lo que me trajo! A huevo. Me lleva. ¡Ah! Bueno, no hay una muerte aquí. Simplemente... Bloques. ¡Hm! Interesante. ¿Qué es esto de acá? Es para subir arriba. ¡Ah! Oh, un cofre. Este no lo recordaba. Rubies. Se nota que... En serio, este no lo recordaba. Supongo que o nunca me caía. O nunca venía a explorar. Honestamente creo que sería lo segundo. Modo Spin Runner. Ah, por pendejo. Por jugarle a albergues. Me voy a esperar aquí ya. Ya la mierda. Sube, amigo. Por favor. Eso es. Esa es la forma en la que yo... Besa usted. ¡Tacomor es un estúpido! ¡Aquí salta! Y lleva la que me... ¡Oh! ¡A huevo! Ven. Les digo. Soy un apresurado asqueroso. Fuck. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no... ¿Por qué no subes, estúpido? Ahí está. Y listo. Llegamos. Nada mal. Sencillo. No debería agarrar esas cosas ahora que lo pienso. Pero... ¡Nee! Mía, ¿sabes? Eso me... Me paso. ¿Esa música la recuerdan? Miren estas suculentas estatuas. Digo, ¿qué? ¡Oh! ¿Podrá ser? Voy a poner aquí. ¿Quién se acerca a mi fuente mágica? ¡Oh! ¡Música celestial! ¿La fuente unicornio? ¿Nota una energía inquietante dentro de ti? Canaliza tus pasiones y deja que la magia tome forma. ¡Oh! ¡Has aprendido la danza simia! ¡Oh! ¡El baile del mono! Sí, sí, te permite... La danza simia te permite es... Esclar paredes y llegar a lugares inexplorados. Para recuperar tu forma original, presiona el botón de danza. Sí, 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 sí. Chicos, esta es una razón por la que odio mucho este juego. Bueno, no lo odio, solo se me dificulta mucho. Aquí tenemos el botón y lo debemos de soltar en un momento justo. Ahí. ¡Bum! Y nos convertimos en Shentaimonito. Pero... El Shentaimonito es algo que este juego sobreexplotó de más. Casi todos los objetos escondidos, caminos secundarios, entre otras cosas, se consiguen gracias al Shentaimonito. Las demás transformaciones, porque alerta de spoiler, hay más transformaciones, se conseguirán también otros caminos secretos. Hay unos muy importantes, pero no son tan importantes como el Shentaimonito. Y a mí me caga controlar al Shentaimonito. Solamente porque siempre me termino cayendo. Pero bueno, aquí le vamos a dejar el video. En el próximo episodio vamos a jugar Shentaimonito, Risk It's Revenge. Ya terminaremos este templo. Espero que les haya gustado. Yo soy Takumo, y bye. Ah, creí que me voy a transformar. Coño. Ahí. Cuando mueve la pelvis es cuando nos convertimos en monos. Como. Incluido. Sabore.